hola hola amigos horror gamer bueno hoy les traigo un video algo diferente les traigo una copilación de lo que pasó esta semana en el canal de los dos estrenos de los dos juegos que estrenamos y un spoiler del juego del evento de mañana que transmitiremos en directo recuerden que estos juegos son los leales para conseguir los sets del 2021 para podérselos probar pronto vayan saliendo los traeremos para los juegos para que puedan entrar y pasen las misiones y se los puedan equipar así que mientras mato zombies o los zombies me mata los dejo con lo mejor de esta semana de nuestro canal de los juegos y bueno nos vemos en un próximo vídeo no olviden comentar suscribirse chao chao y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!